Realmente es un honor para mí poder recibir este certificado por parte de una casa de altos estudios como es la Universidad Nacional de Río Cuarto. La valoración personal que yo hago de esta diplomatura superior es muy buena, ha superado altamente mis expectativas, ya sea a nivel de compañeros, el nivel de compañeros fue muy bueno, se entabló una relación muy linda entre los compañeros de la cursada, como así también con el nivel de los profesores, el nivel de dictado de las materias, distintas materias, fue muy bueno, realmente como decía recién las expectativas fueron cubiertas ampliamente con docentes que han brindado todo su conocimiento para con nosotros y que de parte nuestra fue muy bien recibida. Encontrándose actualmente en la gestión pública, ¿qué aportes le ha brindado esta diplomatura? ¿Qué herramientas ha otorgado para el trabajo cotidiano? Ampliamente, yo en el día de hoy me encuentro desarrollando mis funciones en el área LEDECOM, en el directorio LEDECOM, y creo que es fundamental por parte de los funcionarios, de los dirigentes poder formarse y estar preparados para estar a la altura de las circunstancias. Y la diplomatura justamente abarcó muchos temas que son puntuales de la gestión pública local, como es la parte presupuestaria, la parte técnica legislativa, lo cual es fundamental para un funcionario poder conocerlo, para poder desarrollar sus funciones. ¿Cuáles son los desafíos que tiene desde la gestión y cuál es lo que se le exige a futuro a la universidad con este tipo de formaciones? Con respecto a la gestión diaria, bueno, el desafío es aplicar todos los conocimientos recibidos, ir mejorándolos, aportando desde la experiencia que uno tiene en la función diaria, y a nivel universitario, obviamente, es poder continuar con esta experiencia para poder brindar a distintas personas y otros funcionarios que también quieran participar en este desarrollo, en este emprendimiento que es muy útil a nivel educativo.